Comenzamos con el campista extremo. Este conductor va a la playa a hacer camping y lleva sobre el techo de su auto una refrigeradora parada. Increíble. Además, todos los utensilios de cocina para pasar una mañana de playa alucinante. Ocurrió en Chiclayo. Este perro de seguro de joven trabajó en un circo. Miren el equilibrio que tiene. Todos los días acompaña a su dueña que lo lleva en la parte de atrás de su moto. Él está feliz y mueve todavía la cola. Para él, la vida marcha sobre ruedas. En San Juan de Miraflores, una vecina sueña todos los días que este poste le va a caer a su casa. En la vía de editamiento ve al amigo elegido. Este sujeto, pez y pluma, va plácidamente descansando en una trisimoto conducida por dos robustos amigos. Se nota que lo engríen y lo llevan así para que descanse. Pero lo que no sabe es que un choque y descansará en paz. ¡Alto cita! ¡Alto cita!